Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se ha venido planeando una modernización del parque automotor en la ciudad, con el fin de mejorar la cobertura del espacio público y del medio ambiente. Donald Calle, subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad, aseguró que en el Valle de Aburrá hay cerca de 7.000 vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, de los cuales 4.000 son buses y 2.700 trabajan con combustible no limpios. Son avalados por el Ministerio de Medio Ambiente, que es la máxima autoridad en la materia, avalados también por la Autoridad Local Ambiental, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá, para que tengan accesibilidad a personas en situación de discapacidad, para que cuenten con recado electrónico tipo tarjeta cívica, tanto en las rutas integradas que en el mes de abril-mayo se empezarán a firmar los contratos entre la empresa Metro y los transportadores, y las rutas urbanas que estamos estructurando en este momento desde la Secretaría de Movilidad de Medellín con el Metro, para viabilizar dichos convenios empresariales y que empecemos a implementar el próximo año. Donald Calle informó que la Secretaría de Movilidad realiza permanente intervenciones de señalización. Solo en 2016 se invirtieron alrededor de 10.000 millones de pesos en señalización horizontal y vertical, y 3.000 millones de pesos en semaforización. Adelantó que 80 vehículos operarán con combustible limpio en tres meses. Todo esto va ligado y va de la mano para propiciar mejores condiciones, tanto a la movilidad de todos los modos de transporte, pero estamos priorizando mucho el peatón, el ciclista y el transporte público.